Ahí estoy grabando. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad regional coordinada por ParExplora en coordinación con la Oficina de Guía y Género de la Universidad de O'Higgins. En la sesión del día de hoy, en el marco de las actividades de ciencia y género, nos acompaña Carolina Maturano. Carolina fue jefa de estudios y publicaciones del Consejo para la Transpariencia durante 10 años. Desarrolló estudios nacionales y evaluación de proyectos y políticas públicas, además de que estuvo a cargo de la coordinación de la revista Académica Transparencia y Sociedad. Carolina es socióloga de la Universidad Católica, tiene un máster en Social Work en la Washington University en St. Louis, y ha sido académica en distintas instituciones, donde está la Universidad Católica, la Alberto Hurtado, la Andrés Bello, y actualmente la Universidad de O'Higgins. Carolina hoy día nos va a acompañar con una charla que se llama Género y Ejercicio de Derechos, Acceso a la Información Pública. Así que, Carolina, te doy el pase, sin además aprovechar de agradecerte por acompañarnos en esta instancia. Bueno, gracias por la invitación y, bueno, contenta de poder compartir lo que ha sido la experiencia de mirar temas de género desde la óptica de las políticas públicas y el ejercicio de los derechos. Así que, es una gran oportunidad para mí también. Así que, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla para que demos inicio a la charla. Bueno, como ya Fernanda había comentado, la idea es hablar de género y ejercicio de derechos. Nosotros sabemos que el tema de género, que las mujeres se encuentran en desventaja relativa en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Y uno de ellos también es el ejercicio de derechos. Desde ahora es comentar un poco de cómo funciona ese proceso y qué es lo que pasa puntualmente en el tema del ejercicio del derecho de acceso a la información pública o el derecho a la transparencia del espacio público, como también se le denomina. Entonces, para iniciar, básicamente contarles que, si bien nosotros muchas veces pensamos que el Estado o el gobierno o las instituciones públicas siempre están como atrás, siempre están rezagadas o siempre, en el fondo, llegan tarde a los temas emergentes en la sociedad, probablemente en el caso de Chile fue la institucionalidad pública la que generó ciertas condiciones para que el tema de género emergiera en nuestro país como un tema de agenda pública. Y eso da cuenta de un proceso de larga data que parte en el año 91 con la creación del Servicio Nacional de la Mujer. Estamos hablando de que existe en Chile una institucionalidad vinculada al tema del género ya con esa mirada hace 29 años. Eso no es un tema nuevo que haya emergido simplemente ahora por todas las movilizaciones y por todo lo que se ha ido avanzando en términos como de la comprensión del tema a nivel como masivo, más social y con el empoderamiento también progresivo de las mujeres respecto de sí mismas y respecto del rol que cumplen. En términos institucionales, esto ha tomado en el fondo distintas aristas el tema de la inclusión del tema de género. Una de las más importantes en algún momento fue la creación de los PMG de género. Los PMG son programas de mejoramiento de gestión. Básicamente lo que se hizo ahí fue decir, todas las instituciones públicas tienen que tener dentro de su accionar algún plan, alguna acción o alguna actividad que busque proteger, resguardar o promover la igualdad de género. Y eso se hace parte de la evaluación de los funcionarios y parte de la evaluación del cumplimiento de las metas de las instituciones públicas. También, habiendo una institucionalidad, se fue dando un aumento en las líneas de trabajo que partió inicialmente con temas de inclusión política y una incipiente protección de temas en casos de violencia intrafamiliar porque hay que pensar que más o menos en el año 90 todavía existían discusiones de si el tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, todavía ni siquiera si era problema de género, ahora si era un problema público o si era un problema privado, si se debía intervenir o no. Y de ahí se ha ido avanzando a identificarlo no solo como violencia intrafamiliar sino como una manera, una versión de la violencia de género. De esas definiciones se ha ido ampliando al concepto de violencia de género, no solo a ese espacio, sino que, como sabemos ahora, a los femicidios y a la violencia de género en el sentido más amplio como lo comprendemos hoy día, ¿ya? Pero eso ha tenido que ver también con un desarrollo institucional y una suerte de desarrollo del marco normativo de cómo se entiende la problemática, ¿ya? Después del año 2015 es un hito muy importante porque se establece el ministerio, ¿ya? Ya no es un servicio dedicado a las mujeres sino que está el ministerio de la mujer y la equidad de género y eso ya implica no solo una definición de género solo de protección de la mujer sino que también implica también una visión más amplia del concepto de género ¿ya? Que ha hecho un cambio, es cultural bien importante porque al momento de que una institución se vuelve ministerio eso quiere decir que tiene una agenda propia que tiene una función permanente en el tiempo que no va cambiando con las prioridades de otro ministerio, ¿ya? Tiene más recursos y tiene cierta autonomía en la gestión que no queda supeditada a otras cosas Por ejemplo, cuando el Servicio Nacional de la Mujer estaba supeditado al ministerio a lo que hubiera sido el Ministerio de Desarrollo Social obviamente los problemas y los temas de género bueno, competían, por decirlo así con recursos y con dedicación, digamos de parte de las autoridades con otros temas sumamente relevantes como la pobreza, como el desarrollo de la infancia y otros temas que evidentemente también son fundamentales y muy importantes entonces hacerlo ministerio significa que esto es un tema de gran relevancia y al cual se le quiere dar un foco de trabajo permanente y financiado ¿ya? Una de las cosas más importantes también que pasan, que se construyen desde la agenda pública hacia el resto del país son las recomendaciones de generar estadísticas con enfoque de género Esto desde la perspectiva de la investigación como soy yo es sumamente relevante porque si bien en Chile se generan muchas estadísticas todas las instituciones públicas generan estadísticas respecto de sus servicios respecto de lo que hacen hay evaluaciones se hacen encuestas de opinión se hacen encuestas de evaluación no siempre esos instrumentos consideran una mirada de género ¿Y básicamente qué es darle enfoque de género a los datos o a las estadísticas? Es tomar en consideración en el análisis si esos resultados o lo que se está haciendo opera y tiene los mismos resultados en el caso de las mujeres que en el de los hombres Por ejemplo ¿Son los mismos usuarios? ¿Hay equidad en términos del acceso a ese servicio? ¿Qué perfil tienen quienes están usando esos servicios? ¿Son más mujeres o más hombres? ¿Qué tipo de servicio es? Y por lo tanto cuando yo estoy haciendo la entrega de esos servicios esos servicios responden a las necesidades de si los que acceden son mujeres u hombres en cosas que pueden ser a veces muy pedestres como uno podría pensar como por ejemplo los horarios de atención No es lo mismo cuando el perfil de los usuarios es masculino o femenino No es lo mismo definir por ejemplo recursos complementarios como si yo tengo por ejemplo programas de educación de capacitación de entrenamiento de habilidades si mi foco son mujeres bueno tengo que asegurarme de proveer servicios complementarios para que puedan participar como por ejemplo durante las horas que dura el curso tener por ejemplo una guardería para que mujeres que tienen hijos puedan asistir y poder en el fondo dedicarse a esas actividades Entonces eso es lo que cumplen las estadísticas de género nos permiten conocer quiénes son los destinatarios reales efectivos de las políticas públicas y por lo tanto planificar acordes Ahora en Chile hay una serie de hallazgos que se han dado en materia de género esta lista que yo pongo acá considerenlo como una referencia muy 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 general no es exhaustiva hay muchos más temas y cada uno de estos tiene distintos niveles de profundización ¿ya? Así que solo les pido que lo tomen como referencial para poder mostrar un poco en general de lo que se ha avanzado de lo que hemos ido hablando ¿ya? Tenemos lo más conocido y difundido que es lo que se habla en general en los medios de manera constante ¿no? Que tenemos brechas salariales entre hombres y mujeres que hay brechas en el acceso a cargos de poder cargos de poder en términos de la representación política la cantidad de diputados la cantidad de senadores la cantidad de autoridades comunales etcétera también que existen brechas en acceso a cargos ejecutivos a los directorios de las empresas que las mujeres no logran ascender en la escala en el fondo profesional hasta los altos rangos de la toma de decisiones y eso está bastante bien documentado y se viene documentando hace mucho tiempo lamentablemente con escaso progreso digamos en términos de lo que son los datos pero eso se ha ido documentando bastante y lo mismo que se ha documentado bastante el tema del doble rol las mujeres trabajadoras que además se hacen cargo de las funciones del cuidado de la familia del cuidado de los hijos del cuidado de la casa y todo lo que eso implica en términos de su calidad de vida al final del día ¿ya? ahora tenemos una segunda línea que también acá por favor consideren que no es exhaustiva digamos que son temas que han ido evolucionando en el tiempo que tiene que ver con cómo han cambiado la óptica con la que se les ha mirado especialmente desde la perspectiva de la política pública ¿ya? evidentemente hay muchos académicos y autores que han mirado esto como se ve ahora desde hace mucho tiempo atrás pero en términos de cómo se ha mirado con el ojo de la política pública ha ido evolucionando como mencioné brevemente antes el tema de la violencia intrafamiliar como violencia de género que se haya establecido la tipificación por ejemplo de el femicidio como un tipo de delito distinto que un homicidio también tiene que ver con una evolución del concepto y una comprensión distinta de este en la política pública que tiene impacto en el entramado policial judicial y todo lo que eso implica a la hora de hacerse cargo de este tipo de casos otro tema que hay evolucionando es ya no solo mirar las brechas respecto de las mujeres en el acceso a oportunidades y derechos sino que entender que el ser mujer de alguna manera te pone en una posición más vulnerable frente a ese acceso a las oportunidades y frente al ejercicio de esos derechos ¿ya? y obviamente también se ha ido profundizando en lo que uno podría denominar como estereotipos sociales que van determinando la definición de los roles de género por ejemplo yo entiendo que y aquí invito a Natalia y Fernanda si quieren complementar parte de lo que se quiere lograr es mostrar mujeres haciendo ciencia mostrar mujeres haciendo investigación mostrar mujeres que se han ido empoderando en áreas de especialidad para de alguna manera en el fondo ir rompiendo estos estereotipos sociales y esta definición de roles de género donde todavía está presente que las mujeres hay ciertas cosas que no hacen ciertas áreas donde las que no se meten y eso ha ido en el fondo también aumentando en términos de la investigación y básicamente los resultados de las investigaciones son bastante concluyentes en términos de que este tipo de estereotipos van afectando una vasta una vasta área de las opciones que las mujeres ven como posibles no sé Natalia si tú quieres complementar en esto sin duda me escucho parece que rebota me sumo complemento tus palabras que definitivamente especialmente en el área de las ciencias se han ido construyendo ciertas acciones a partir de lo que tú mencionas quizás desde el acceso en las políticas públicas finalmente pero también es importante establecer que a través de la misma investigación que se ha desarrollado hoy día se ha visto que las mujeres finalmente cuenten lo que están haciendo que las mujeres expongan sus investigaciones al público también es una forma para que todos y todas puedan tener más acceso a ese conocimiento Sí bueno eso es un poco la idea todas estas charlas y esto la idea lo que buscan es precisamente ir de alguna manera combatiendo esos estereotipos y los desafíos que en el fondo tenemos como mujeres científicas trabajadoras tratamos de asumir los mismos roles pero probablemente con muchas más dificultades y con una mochila bastante más pesada de hecho hoy día se discute mucho también el tema de qué va a pasar en la producción cierto de papers y de investigación científica especialmente en las mujeres finalmente estamos en un contexto que es complejo tenemos que como lo mencionaste anteriormente casi siempre asumir dobles funciones cierto la casa el trabajo y la investigación en este caso no es una tarea fácil y supongo que también es un tema de estudio de aquí hacia el futuro sí bueno hay desafíos además actuales con el tema del teletrabajo en pandemia porque es teletrabajo con los niños en la casa entonces es una realidad del teletrabajo muy desafiante muy compleja para toda la familia y bueno para las mujeres en particular bueno retomando un poco la lógica de la presentación en general estos temas que han ido evolucionando son los que marcan más bien la agenda de investigación o la agenda de generación de conocimiento actual ya tanto con estudios grandes que se hacen a nivel cuantitativo para poder en fondo dar un mayor reconocimiento público a la existencia de estos problemas porque cuando se hacen en el fondo de manera cualitativa podemos en el fondo capturar la perspectiva subjetiva de la creación de identidad de género y de las limitaciones como subconscientes que podemos tener las mujeres en términos de esto es lo que a mí me corresponde y no me corresponde pasar esta línea pero es importante cuando se hace la verificación cuantitativa de ese tipo de fenómenos ¿por qué? porque eso nos permite ver que efectivamente es una noción o una percepción o una conceptualización que está bastante más generalizada de lo que podría parecer y por lo tanto el cuantificarla nos permite de alguna manera poder abordarla como un tema no de nicho sino que un tema general de la sociedad ¿ya? y eso en el fondo es la importancia de hacer investigaciones en esta materia y especialmente miradas con ojo de política pública ahora pensando específicamente en los temas de las brechas de género en el ejercicio de derechos cuando nosotros observamos qué pasa cuando las mujeres tratan de hacer ejercicio de sus derechos ciudadanos básicamente podemos identificar dos tipos de brechas hay brechas efectivas que son en términos de cuando se acercan a las instituciones públicas tienen que ver con el trato que reciben por parte de los funcionarios por parte de las autoridades o por parte de las instituciones como en su conjunto por ejemplo como si reciben una mala atención o se niegan a atender su requerimiento no les envían respuesta o en el fondo descartan en el fondo su solicitud no las tratan de la misma manera que a otro tipo de usuarios etcétera que son como brechas efectivas que se pueden observar como en la gestión por decirlo así pero también hay una serie de brechas previas al ejercicio del derecho que tienen que ver con estos roles estereotipados o con estas en el fondo idea de en qué minuto o sea cómo me constituyo yo como sujeto de derecho ya las mujeres muchas veces no se sienten sujetos de derecho o perciben que hacer estas demandas o ejercer sus derechos o ejercer una reclamación no les corresponde o también en el fondo las inhibe cierta noción de que no importa lo que hagan les va a ir mal y por lo tanto es un poco no tiene mucho sentido hacer el esfuerzo caminar el kilómetro adicional para exigir más allá de lo que se les está entregando porque el resultado final la expectativa del resultado final es negativa y eso obviamente si se junta con los dos factores anteriores hace que las mujeres finalmente se inhiban de ejercer derechos ciudadanos de lo que uno podría llamar como de tercera generación las mujeres en Chile son las que más demandan el ejercicio de los derechos sociales si uno lo quiere decir así como las mujeres son las que postulan a los beneficios de salud son las que inscriben a sus hijos en el consultorio son las que hacen los trámites del sistema educacional en general de matrícula de búsqueda de colegio etcétera son ellas las que además son las que más postulan a los subsidios de vivienda son ellas las que abren las libretas de ahorro son ellas las que en términos de los derechos como de primera línea son ellas las que están ahí como liderando en el fondo los procesos pero cuando ya estamos hablando de derechos que son más bien abstractos o que son en el fondo de igualdad ante la ley o que tienen que ver en el fondo con con derechos que son más bien obligaciones del sector público ahí ya quedan como fuera de su de su ambiente por decirlo así y ya lo perciben como algo muy muy lejano donde ellas ya no tienen en el fondo la misma cabida y eso en el fondo es un tema en esa línea preguntarte un poco respecto de que claro efectivamente está este desafío digamos o esta dificultad de que ciertas mujeres de que las mujeres digamos ejerzan derechos en esta línea pero ahí también me pregunto un poco cómo eso se vincula con la brecha efectiva de la que tú nos hablabas antes como de que en el fondo qué tanto o que tampoco dan el ancho a las mismas instituciones para el ejercicio o el reclamo de esos derechos no sé cómo ves ese balance en la práctica yo te podría decir que en el fondo la brecha del tipo 1 que estaba hablando como de la brecha efectiva si bien se mantiene en algunas áreas por ejemplo cuando se interactúa con las policías o con se hacen denuncias por ejemplo existe todavía en el fondo cierta vulneración o falta de comprensión de la situación que experimentan las mujeres cuando se enfrentan en cierto tipo de escenario pero si uno tuviera que mirar más de manera más plana la institucionalidad pública completa desde los municipios hasta los ministerios con todo el entramado público en general yo te diría que en este las brechas del tipo 1 son menos visibles porque además una serie de los requerimientos y derechos que están pidiendo las personas son bastante formales y están bastante bien operativizados en el estado entonces se incluye una demanda y un plazo de respuesta digamos que las solicitudes entran como una suerte de maquinaria donde la verdad la respuesta o la no respuesta podría tener más que ver con el punto específico que la persona está solicitando que por su género entonces yo creo que si bien hay espacios donde es posible identificar brechas efectivas en términos del trato que reciben o de cómo se valida su requerimiento si uno mira como el estado en su conjunto probablemente eso es menos prevalente yo creo que en general el tema es previo y esas son las brechas previas las que todavía en el fondo hacen la diferencia y hacen el peso en términos de las decisiones que están tomando las mujeres de hacer o no hacer algo muchas veces también es por desconocimiento no saben que pueden hacerlo ya no saben que existen mecanismos de protección en ciertos espacios específicos y por lo tanto cómo van a acceder a ellos si ni siquiera saben que existen ya entonces ahí por ejemplo las tareas de promoción de difusión y de difusión con foco de género obviamente son relevantes en términos de hacer política pública para que todos puedan avanzar y pensando en eso voy a avanzar a la lámina siguiente para explicar un poco en el caso del derecho de acceso a la información el caso del derecho de acceso a la información es básicamente un derecho que tenemos todos los ciudadanos de que las instituciones públicas nos entreguen la información que nosotros requerimos para eso ellos tienen dos obligaciones la primera es que hay un montón de información que está establecida por norma que se tiene que publicar en las páginas web que se llama transparencia activa las secciones en las páginas se llama gobierno transparente transparencia activa transparencia municipal etcétera y la otra son solicitudes de información básicamente yo pregunto cualquier cosa y la institución pública está obligada a responderme a mí en 20 días hábiles si esa institución a mí no me responde o me entrega una respuesta incompleta o me entrega una respuesta que no corresponde a lo que yo pedí o se pasa del plazo yo puedo presentar un reclamo al consejo para la transparencia que básicamente va a determinar que si la información que yo pedí es pública o no y le va a pedir a la institución que la entregue se encuentra que es pública va a pedir la entrega de la información en un plazo específico y esa información si no se entrega bueno ahí ya se puede llegar a la sanción del jefe superior de servicio que es básicamente la remoción del cargo ya se hace un sumario etcétera ya básicamente el consejo además fiscaliza cómo lo están haciendo en transparencia activa y cómo están respondiendo a la solicitud de las instituciones públicas además de resolver los casos junto con hacer promoción y todo pero obviamente siempre es limitado porque es muy difícil hacer promoción muy masiva pero básicamente acá nosotros lo que tenemos es un derecho que ya está garantizado que está protegido por ley que lo que busca es que las personas puedan acceder a información útil significativa y oportuna ya respecto de lo que está haciendo el Estado de sus programas sociales de cómo funcionan de cómo se toman las decisiones de quién toma las decisiones etcétera entonces efectivamente podría ser una herramienta mucho más potente que lo que es hoy día en términos de de ejercer protección de derechos porque yo ejerzo el derecho a acceso a la información usualmente para proteger otra cosa por ejemplo lo usan mucho las instituciones las organizaciones que protegen el medio ambiente respecto de lo que se hace o no se hace respecto de protección de los vertederos de si se cumplen los estándares ambientales en el fondo de emisiones de gases etcétera es como un ejemplo concreto de un uso bien importante que le dan algunas comunidades que además muchas veces están lideradas por mujeres ahora ¿qué pasa en la práctica a nivel de los ciudadanos con este derecho? en general cuando uno consulta a los ciudadanos que opinan del acceso a la información creen que es útil y es necesario pero al mismo tiempo tienen una expectativa negativa de que es de que es difícil y que es lento ¿ya? entonces tenemos uno en el fondo se dice que es útil y que es necesario por un lado pero con una evaluación bien alta pero una evaluación muy baja de si es fácil y rápido acceder a esa información entonces hay como una expectativa negativa respecto como de la burocracia involucrada digamos en el acceso a la información eso además complementado que solamente un 25% de las personas conocen que existe una ley de transparencia o un consejo para la transparencia alguien que vele por el cumplimiento de este derecho y que además alrededor del 60% no sabría cómo pedir información o sea muchos creen que no pueden pedir información pero además muchos que a lo mejor quisieran tener información no sabrían cómo no sabrían cómo usar estos mecanismos entonces hay mucho por hacer por otra parte si uno mira la contracara de esto cuando uno habla con los funcionarios públicos o hace mediciones y encuestas con ellos coinciden en que el sistema no es necesariamente todo lo fácil que debería ser pero sí también consideran que es muy útil y que es muy necesario ahora en el caso de ellos sí la mayoría sí conoce la ley pero a la hora de operativizarla o sea si yo soy un ciudadano el ejercicio que se les pide que hagan es el siguiente imagine que viene un ciudadano a pedirle cierta información usted cómo lo deriva esto es una encuesta a todos los funcionarios no solo los encargados de transparencia es como los funcionarios públicos en general desde los choferes hasta los altos directivos o sea hasta todo el espectro pensando que una persona se va a encontrar con el primer funcionario que se encuentra cuando camina en una institución no va a saber bien a dónde ir ya sabemos que si una persona le dice que quiere acceder a la información la mayoría de los funcionarios no van a mandar al ciudadano a la ventanilla correcta por lo tanto probablemente el ciudadano va a tener que pasar por una, dos o tres ventanillas antes de llegar a hacer su requerimiento y además el 81% no conoce los plazos de tramitación del aire estas dos cosas tanto lo que pasa a nivel de los ciudadanos como lo que pasa a nivel de las instituciones públicas se profundiza en sus limitaciones cuando uno incluye o cruza la variable de género ya las mujeres conocen menos la ley tienen un mayor nivel de desconocimiento de los mecanismos para usar el acceso a la información y en el caso de los funcionarios también hay leves pero hay algunas diferencias de género también en términos de conocer la normativa y poder orientar efectivamente a las personas en el ejercicio del derecho lo cual es un problema bastante grave porque si bien la brecha no es tanta las mujeres tienden a cumplir más roles de atención de usuarios en las instituciones públicas que los hombres por lo tanto si uno proyecta esa diferencia a la diferencia que hay en términos de asignación de roles dentro de las instituciones en términos de cómo se distribuyen hombres y mujeres en atención de público claramente en el fondo tenemos un escenario que no es muy beneficioso para el ciudadano en términos de acceder a la información porque las mujeres no están accediendo de la misma manera dentro de las instituciones públicas a la capacitación en términos de hacerse cargo de implementar este tipo de normas que finalmente lo que hace es proteger un derecho que es sumamente relevante para la protección de otros derechos ¿ya? entonces esto sí se ve agudizado además hay un tema que es tiene que ver con un poco lo que mencionaba antes las mujeres si nosotros miramos quiénes son los usuarios de esta ley los usuarios reales los usuarios que efectivamente están ahí decimos bueno las mujeres deberían ser las que más usan estas herramientas por lo mismo que habíamos comentado antes ellas son las que están en la primera línea de los requerimientos a los servicios y los beneficios del Estado y por lo tanto son las que tienen una interacción más intensa más directa en el día a día con el Estado ¿ya? pero lo que observamos en la práctica es que quienes usan los mecanismos grupos de reclamación de la ley los que efectivamente están usando estas normas y esto esta protección de derechos en general corresponden a grupos mucho más privilegiados donde son mayoritariamente hombres y personas como con nivel educacional superior o incluso más allá entonces tenemos en el fondo un derecho que está considerado como un derecho fundamental que está garantizado por ley que en muchos lugares además está explícitamente indicado en las constituciones donde la mayoría de las personas que se vinculan con el Estado son mujeres pero que quienes están haciendo como el uso efectivo de este ejercicio quienes están ejerciendo este derecho quienes están en el fondo viviendo los beneficios o en el fondo tomando el potencial total de lo que implica esta norma son un grupo más privilegiado donde hay mayoritariamente hombres de nivel educacional muy alto obviamente en esto incide lo que mencionaba anteriormente de que las mujeres tienen un menor nivel de conocimiento de la existencia de este derecho y de cómo se usa también se ha medido y se ha documentado que no solo en términos de este derecho sino que en general las mujeres están menos dispuestas a interactuar con las instituciones a través de canales formales básicamente privilegian algún tipo de contacto directo conocer a alguien por lo tanto además se vinculan de manera mucho más directa más bien con sus gobiernos locales con sus municipios con los encargados de los programas públicos que están en el fondo en el espacio municipal lo que obviamente también inhibe de alguna manera que puedan en el fondo relacionarse con un espectro mucho mayor de posibilidades que les ofrece la institucionalidad pública en general si tienen una experiencia negativa no la responden están menos dispuestas a ejercer un acto de reclamación posterior y si bien en el fondo estas diferencias están fuertemente incididas por el nivel educacional probablemente con mayor fuerza que el tema de género dentro de los mismos niveles educacionales siempre las mujeres igual están menos dispuestas a reclamar están menos dispuestas a lo consideran como un problema y como tienen esta expectativa de que el resultado final no va a ser positivo lo consideran en el fondo un poco un ejercicio estéril es como ya ya me dijeron que no no voy a seguir reclamando porque no voy a llegar a nada y eso en el fondo es parte un poco de estos idearios generales que tenemos las personas en una parte general porque es respecto de cómo el Estado trata a los ciudadanos en términos de que no les da respuesta o que tengo una expectativa negativa respecto de eso pero se vuelve un tema de género cuando uno entiende que esa mirada o esa percepción es mucho más está mucho más extendida y es mucho más percibida como una realidad en el caso de las mujeres Ahí Carolina quizás preguntarte si existen algunas recomendaciones o estudios que nos permitan quizás justamente echar abajo estas preconcepciones estas percepciones que tienen que tenemos las mujeres respecto a lo que tú nos estás comentando que me parece realmente interesante y es cotidiano o sea la conversación entre mujeres es cotidiano este tema que estás comentando Sí a ver la verdad nosotros en algún minuto hicimos tratamos de hacer en el fondo un poco más de ciencia experimental con este tema y lo que nos dimos cuenta básicamente es que una posibilidad muy potente para poder en el fondo mejorar en estos temas es incentivar el uso de los canales que existen o sea es como cambiar los juicios y los prejuicios en base a incentivar el uso de las herramientas y tratar de que sean experiencias exitosas donde las mujeres puedan ver que pueden obtener los resultados esperados ¿ya? o sea no hay nada que vaya generando en el fondo mayor nivel de confianza por decirlo así tanto en tu contraparte que en este caso sería una institución pública como en ti mismo como empoderarte de tus propios derechos ciudadanos como el como el hacerlo o sea romper la barrera psicológica de la reticencia o de la expectativa negativa es como dar un pequeño salto y decir bueno ya lo voy a hacer igual a lo mejor sigo creyendo que no me va a ir bien pero ya hice un paso más que no me inhibo por el por mi preconcepción sino que doy el paso y después por último ya establezco un juicio en base a la experiencia real concreta ¿no? y muchas veces las experiencias positivas son positivas por lo menos en acceso a la información y con eso también en el fondo se va generando una dinámica distinta o sea si yo ya puedo acceder a la información bueno quizás puedo empezar a hacer otras cosas puedo ir al municipio o puedo ir a otra institución a pedir explicaciones de cierto tipo de cosas ¿por qué me dieron o no me dieron un beneficio? ¿por qué esto pasa de esa manera? ¿podré reclamar por alguna decisión? ¿podré denunciar algo que está pasando? porque en el fondo es como abrir la puerta ¿no? como la experiencia práctica es lo que te permite abrir la puerta ahora es súper difícil en este tipo de cosas o sea habría que hacer un trabajo yo creo que es muy es muy grande la tarea es muy grande la tarea porque implica básicamente poder ampliar las redes y trabajar en todas las comunidades o todos los espacios comunitarios posibles y poder mostrar que estas herramientas pueden servir que las personas identifiquen quizás algún área de información que les puede ser relevante para ellas mismas o su comunidad y que se decidieran hacer el salto de hacer esas solicitudes pero efectivamente yo diría que impulsar que se usen los mecanismos de protección de derechos es probablemente el camino más efectivo porque uno puede hablar mucho de esto pero si no hay experiencias prácticas es muy difícil que se cambien los juicios exacto no sé si está Fernanda por ahí ahí ¿Quién estoy? ¿Tenés alguna pregunta? No, no estaba estaba como quedándome o como reflexionando en torno a esta última idea que contaba Carolina en el fondo como de alguna manera uno también podría pensar que en el fondo atreverse o dar este primer paso para acceder a una información que quizás de antemano yo creo que no me van a dar que no voy a recibir de alguna manera también me puede empoderar como en cadena a poder relacionarme de otra manera también con el aparato público y con el aparato estatal en términos de poder ir a preguntar exigir la información buscar la información preguntar ¿dónde puedo encontrar esa información? antes que en el fondo como detenerme porque simplemente no sé no entiendo mucho sino también como en ese ejercicio como de agenciamiento respecto de mi rol ante estas instituciones que me van a proveer un servicio un beneficio qué sé yo y que también un poco parte del ejercicio de ir avanzando en esta línea pasa porque efectivamente las mujeres también nos atrevamos a preguntar digamos como acercarnos sí yo creo que tiene que ver con eso pero también con el ver que el acceso a información por ejemplo es el camino para que tú puedas entender también si tú vives en un problema voy a hablar de un ejemplo que lo he visto más que es el tema de un tema medioambiental en una comunidad son personas que viven diariamente un problema un problema de malos olores un problema de bichos o de insectos de ratones etcétera ya son personas que por alguna razón algo está pasando que en el fondo sus condiciones de vida se han visto directamente afectadas por un problema y en el fondo el saber que ellos pueden acceder a la información o sea ellos pueden decir bueno ¿por qué se decidió autorizar que aquí se botara basura? bueno ¿alguien autorizó eso primero? bueno ¿y por qué se lo autorizaron? ¿por qué lo autorizaron? ¿y si lo autorizaron lo están fiscalizando? ¿ya se les pasó la cuota? ¿o ya cumplieron no sé qué? o sea en el fondo el acceso a la información primero te permite hacerte una idea del escenario de qué es de verdad lo que está pasando con esos datos después tú vas a poder iniciar por ejemplo una acción ya judicial o de otro tipo ya en otra instancia en el fondo para remediar la situación ¿ya? el acceso a la información no va a solucionar el problema pero te va a permitir contar con los antecedentes con mostrar qué es lo que ha ido pasando para que se generara ese problema y yo creo que ahí en el fondo el tema es estos son problemas que muchas veces son las mujeres las que toman el liderazgo ¿ya? son las que más se preocupan directamente por esto que habíamos hablado antes del rol de rol del bienestar de su familia ellas no quieren que sus hijos se enfermen por lo tanto son las primeras en ir a la avanzada digamos a tratar de solucionar este tipo de cosas pero todavía en el fondo sigue siendo bastante marginal su percepción como de en general la percepción de los ciudadanos no solo de las mujeres pero de los ciudadanos como enfrentarse a las instituciones públicas no solo como alguien que va a pedir un beneficio o un servicio sino como alguien que está exigiendo un derecho ¿ya? obviamente eso hay que hacerlo en el marco de cierto contexto ¿no? pero pero sí en el fondo es como yo no estoy pidiendo un favor ¿ya? estoy tratando de ejercer en el fondo estoy ejerciendo un derecho y y eso yo creo que ha ido avanzando no lo suficiente que en el caso de las mujeres es más prevalente ver que ellas no se han ido como subiendo a esa perspectiva del derecho del ejercicio del derecho al mismo ritmo que los otros bueno ahí para y finalizando recordar también a quienes nos están viendo y escuchando que vamos a estar recibiendo consultas en forma permanente a través de las redes sociales o nos pueden dejar también les vamos a dejar ahí el correo electrónico para que nos envíen cualquier consulta y dejarte invitada también Carolina para Explora y bueno y extiendo desde la oficina de equidad y género de la universidad para acompañarnos ¿cierto? en este proceso que estamos iniciando que obviamente informar a la comunidad especialmente las mujeres sobre distintas temáticas que nos influyen directamente especialmente asociadas al tema del derecho y también a la investigación y la disminución de la brecha de género ¿cierto? entre mujeres y hombres sobre todo la investigación científica no contenta acepto la invitación de ningún problema no sé si Fernando tienes algún comentario más que un comentario también tenía como una pregunta porque efectivamente creo y me quedo de la presentación de Carolina con como con la exigencia de los derechos con el ejercicio de los derechos y también como el rol de la información que como el rol que cumple la información en el fondo en poder orientar esas dos acciones pero pero antes de cerrar me gustaría ir pensando también en la gente que nos están viendo en otras mujeres en quizás estudiantes que también nos están viendo como y pensando que esto también es producto de tu de tu trabajo de tu historia como investigadora y como académica como no sé si es un consejo más bien pero pero en el fondo desde tu propia experiencia como productora de conocimiento como investigadora ¿cuál sería tu mensaje a otras mujeres que se dedican o que por ejemplo están aspirando que les gustaría dedicarse a a temas de investigación a la academia a la producción de conocimiento o incluso a vincularse a temas de entregar información ejercer derechos en fin como dejar ahí abierto ese escenario quizás más de tu experiencia también como desde tu propia trayectoria vital como profesional y como investigadora mira yo diría que en el fondo no encuentro la palabra pero diría que si uno como persona creo que uno tiene que mirarse uno a sí mismo como persona hombre mujer lo que sea adulto joven mayor no importa uno se mira a sí mismo como persona y uno de verdad confía en que todas las personas tenemos las mismas capacidades los mismos talentos y hay algo que queremos hacer bueno me parece que hay que confiar en eso entregarse el proceso aprender lo que uno necesita aprender confiar en los aprendizajes que uno ha generado y bueno siempre tratar de dar el 100% lo mejor que uno tiene en cada una de las instancias académicas laborales en su relación con las personas también siempre ser positivo entregado hacer lo mejor el mejor 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 esfuerzo posible y eso te va a llevar a un camino virtuoso ¿ya? mujer hombre no importa te va a llevar a un camino virtuoso y a veces uno tiene que tratar de olvidarse un poco de las voces dentro de tu cabeza que te van poniendo obstáculos ¿no? y decir bueno esto es lo que yo quiero este es el camino que quiero seguir voy a hacer mi mejor esfuerzo voy a preocuparme de averiguar quiénes son las personas que trabajan en este tipo de temas voy a tratar de establecer relaciones con ellas relaciones que además sean productivas y positivas o sea yo voy a llegar a establecer relaciones con ellas en modo de ayudar de colaborar de avanzar en los temas y con eso yo creo que es una actitud en la vida que te puede servir al margen de cuál sea tu objetivo al margen si uno quiere trabajar en el servicio público siendo parte de cómo se ejercen estos derechos si uno quiere hacerlo desde la investigación si uno quiere hacerlo desde desde la promoción en terreno con las comunidades no importa no importa siempre que uno crea lo que está haciendo y siempre de su 100% y eso a la larga se nota eso a la larga se ve gracias Carolina bueno sí ahí sumarme a las palabras de Natalia hace unos minutos agradecerte por este espacio por haberte querido sumar esperamos poder tenerte también en otras actividades que hagamos de manera articulada entre la oficina y para Explora y nada gracias por la oportunidad que nos das de hablar de estos temas que quizás son menos visibles o son dimensiones donde el género es menos está más no sé si escondido pero pero que circula menos en términos de información a propósito de la información esta información es una información que circula menos y te agradecemos mucho el espacio y la disposición por querer sumarte bueno gracias por la invitación y yo dispuesta y contenta a participar en lo que en lo que pueda gracias nos vemos